¿Extremas medidas de bioseguridad en casa? Pues se prevé por parte de la Secretaría de Salud para finales de octubre aumento de COVID-19 en el municipio. Para finales de octubre o la primera semana de noviembre se tiene previsto una nueva ola de contagio por COVID-19. El llamado a la comunidad es a fortalecer el autocuidado y completar el esquema de vacunación. Es que se tiene previsto, unos dicen que para la última semana de octubre, otros dicen que para la primera semana de noviembre lo que es la cuarta ola de contagios. Es una cuarta ola de contagios que va a estar afectada por varias variables, entre ellas se dice que la mayor incidencia va a ser la variable delta, pero también se habla de otras variables. Pero lo más importante de aquí a octubre, ya estemos vacunados, al menos el 90% con una sola vacuna, ni siquiera el 70% de los doradenses con esquema completo de vacunación. Vamos imponiéndonos más metas. Ya viene la meta de la tercera dosis o dosis de refuerzo. Ya nos llegaron 400 vacunas de AstraZeneca al municipio para inmunizar mayores de 70 años, para inmunizar niños y niñas de 12 o más años con comorbilidades, con enfermedades de base, personas que tengan trasplantes de órganos. Todos ellos también se iniciará ese proceso. Como llegaron 400 días de AstraZeneca, hay que hacer muy bien el cálculo, porque el alineamiento del ministerio es muy claro en decir que se aplica seis meses después de culminar el primer esquema de vacunación. Entonces, tienen que contabilizar muy bien cuándo se aplicaron su primera dosis. Gracias. Gracias.